Hola, soy Julie de Quebec, de la Ville de Victoriaville. Yo estudié por seis semanas en Nueva Lengua en Cartagena. Mi profesora Cirly era muy estructurada y tiene siempre y siempre la preocupación para mejorar mi español y una atención muy personalizada para cada estudiante. Además, la escuela siempre hizo los ajustamientos para hacer a los estudiantes felices. Por fin, mi familia me ofreció su país con alegría y amor. Entonces, Cartagena está conocida para hacer la fiesta, pero hay mucho más, como el vallenato, la combía, el mapale y los jugos de frutas. Entonces, la Escuela Nueva Lengua es un buen primero paso para conocer la riqueza de la cultura y de la gente de Colombia. Entonces, una invitación. Bye, bye.